Hablaremos en el tema número 15 de el diagnóstico situacional. El diagnóstico es el medio para conocer la situación del entorno externo e interno y tener como base para desplegar su planeación y poder tomar decisiones. Las mejores estrategias surgen de las decisiones que se tomen y estas, a su vez, dependen de la calidad de información de que se disponga. Es por eso que un buen administrador siempre recurrirá a las fuentes primarias, secundarias, públicas y privadas para conocer el entorno. De esas fuentes surgirá el conocimiento balanceado que lleva a formar las estrategias que hacen competitivas a las organizaciones. La técnica FODA. La técnica FODA consiste en que una vez identificadas las oportunidades, amenazas y fortalezas, debilidades, se combinan estas fuerzas para que surjan las estrategias. En el entorno externo se dan cambios que influyen en las organizaciones. Ahí se encuentran las tendencias y acontecimientos. Se encuentran muchas oportunidades y amenazas y que se convierten en un reto maravilloso para que los directores y líderes muestren su capacidad para aprovechar las oportunidades y reducir o eliminar la fuerza negativa de las amenazas. La identificación y evaluación de las oportunidades y amenazas externas permiten a las empresas elaborar una misión y visión, diseñar estrategias para lograr objetivos a largo plazo y establecer políticas para lograr objetivos anuales. Factores externos. Oportunidades y amenazas. La oportunidad es producida por algún cambio en el contexto externo. La respuesta da lugar a una evaluación de los recursos y capacidades de la institución o en vista de la oportunidad, lo cual da como resultado una idea de lo que se puede hacer. Sobre la base de esta evaluación se identifica la estrategia que mejor aprovecha las capacidades de la organización. Al mismo tiempo, se identifican las brechas en los recursos y las capacidades disponibles y se inicia la acción para cerrarlas. Tendremos en cuenta las oportunidades y amenazas, las condiciones del sector productivo, los factores sociales, políticos y de la ciudadanía, entre otros factores. Las estrategias deben tener como finalidad aprovechar mejor sus oportunidades de crecimiento. También deben proporcionar defensa contra las amenazas del entorno. Condiciones del sector productivo. Las estrategias se deben ajustar a la naturaleza y combinación de factores competitivos que ocurre en la industria y la competencia. Factores sociales, económicos y políticos. Las organizaciones se deben a la comunidad y ésta a su vez a una sociedad. Por tanto, al definir estrategias responderán a normas y políticas institucionales y nacionales. Análisis interno, fortalezas y debilidades. Identificar las fortalezas y debilidades sirve para definir las áreas fundamentales clave de la organización. Un buen análisis interno requiere habilidad y práctica, pero el verdadero reto reside en la evaluación del capital intelectual estratégicamente pertinente de la organización, sus capacidades, su cultura y conocimientos adquiridos. A continuación, se describen aspectos relevantes a considerar en el análisis interno. La importancia del potencial humano, la cultura, los procesos y las funciones. El personal de la organización constituye otra fuerza importante del análisis interno y son el factor que hace que las cosas sucedan. Cada puesto requiere un perfil específico, pero sobre todo, cada trabajador debe estar mentalizado de que sus funciones forman parte de una cadena que será tan fuerte como lo sea cada eslabón. La cultura. El aprendizaje de la cultura se logra con el paso de los años y es el aprendizaje de cada uno y del conjunto de trabajadores lo que la conforma, de tal manera que con los años, para una organización su cultura se vuelve más sólida. La cultura y la estrategia van de la mano. Un estratega que olvida la cultura tendrá grandes probabilidades de que fracase. Por ende, es indispensable diseñar las estrategias considerando la cultura. Tanto la cultura como la personalidad son perdurables y pueden ser cálidas, agresivas, amistosas, abiertas, innovadoras, conservadoras, liberales, ásperas o agradables. Para desarrollar una cultura es necesario no solo buscar vivir algunos valores o costumbres, sino mencionar conscientemente y difundir lo que anhelamos. Es por ello que el lenguaje con el que se presentan los principios fundamentales de la organización habrá de variar a través del tiempo, con el fin de que dichos principios se hagan vivos para las nuevas generaciones. Como lo expresa Edgar Chey, la cultura organizacional es un patrón de comportamiento que se ha aprendido con el tiempo, que adquiere una organización conforme sobrelleva sus problemas de adaptación externa e integración interna y que funciona lo suficientemente bien para ser válida y aceptable. Para enseñarla a los nuevos integrantes como la forma correcta de percibir, pensar, sentir y actuar.